Muy buenas chavales, bienvenidos al episodio 14 de Rise of the Tomb Raider Y aquí nos encontramos en el movimiento insospechado, insospechado o algo así era Así que nada, seguimos, avanzamos a ver que tal, aquí hay enemigos Tenemos que ver como nos escondemos de ellos Nos pueden ver, creo que podemos tirar por aquí, tiramos por aquí, no, no Vale, los podríamos matar, hostia, hay otros enemigos ahí Vale, rodeamos por detrás Vale, por detrás, por detrás, rodeamos Vale, por aquí no se puede tirar O sea, no podemos rodear porque está cerrado, hostia, mira Vale, hemos cogido, vale Ya tenemos casi, casi, tenemos Vale, pero no podemos tirar por detrás No podemos hacer nada, yo creo que nos tenemos que arriesgar a matarlo ¿Has cerrado ya la torre de radio? Todavía No creo que los técnicos se imaginasen que iban a tener que reparar una vez de hace 50 años Pues más les vale espabilar Pues más les vale espabilar Pero yo no cuidao ¿No dijiste que Enrique te iba a currar con nosotros? Eso creía, pero parece ser que estaba al servicio de Constantine en lo de Siria Ah, mierda, lo siento Ah, mierda Ah, mierda Listo Listo Que buenos somos Como nos la hemos cargado Falta equipo Listo Eso lo podemos abrir Ahora lo abrimos Vale, aquí campamento Descubierto Enemigo Enemigo Y campamento A ver Vale, torre de comunicaciones Se llama torre de comunicaciones Una habilidad Habilidad Matona Recibe menos daño en los disparos Atacan cuerpo a cuerpo al enemigo Ah, esa está adquirida Vale, piel de hierro Reduce notablemente el daño Producido por fuego y explosiones Capacita al esquivar Y fuerza letal Los remates siglos son mucho más rápidos Y acaban con los enemigos A base de fuerza bruta Para notar enemigos cercanos Y desprevenidos O Venda 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 las heridas más rápido El efecto se suma Al de la habilidad Vamos Esto me interesa Me interesa eso Nada, seguimos Almacén de suministro Almacén de suministro Mira láser de fusil No puedo Lanzar a granada Bloqueador de escalada Permite las Ahí está Eso es lo que me hace falta Silenciador de pistola Vale, esto No hace falta Vamos Eso me hace falta Mira, silenciador de pistola También Listo Claro que sí, niño Esto no puedo Esto tampoco puedo Esto no puedo Y esto no puedo Y Esto tampoco creo No Ya no puedo Decirme nada aquí Esto que es Mira No son armas nucleares El tío siniestro Con la cara marcada Llamado Constantín Nos soltó un gran discurso Habló del destino Y de algo llamado La fuente Y la verdad Me he quedado Más desconcertado aún Los demás contratistas Parecen igual de inquietos Y nerviosos que yo Pero los hombres De la compañía Los que llevan Con la Trinidad Mucho tiempo Están brindando Y pidiendo más Esto es como una secta Nos estamos preparando Para un asalto Y puede que te preguntes Contra quién Aquí hay gente Como Nativos Perdidos en el tiempo Hablo de pieles Cuernos Y puntas de flecha Pronto Nos enfrentaremos A ellos Con un helicóptero De ataque Y ametralladoras De calibre 50 Estoy en el lado Equivocado De la historia Ok En el lado equivocado De la historia Epa Epa Que hay que venir Por aquí Epa Buah Hay que subir Dice Una E A ver ¿A dónde los manda? ¿A dónde los manda? ¿Va afuera ya? No, esperate un momento Esperate un momento Nos manda para afuera Aquí no quiero ir Aquí me falta una de esto Tío No, hay el silenciador de pistola Y todo Mi madre Se mataría Mira Ah Lo tiene puesto Ya Lo tenía puesto Ya A ver Va Iniciador de armito Mira A ver Creo que Antes no lo he dejado A ver Mira Antes no nos dejaba A ver Ahora Hace falta Cuchillo Ah Cuchillo de combate Pero por aquí Por ahí Nos dejaba hacer algo Vamos un momento Y para atrás No Vale El bloqueador Es para hacerlo Al revés ¿Qué hacemos? ¿Miramos o no? Creo que sí ¿No? Vale Se mata la tía Creo que sí Lo vamos a intentar hacer Vamos a intentar Todavía no lo podemos hacer Pero esto Quería ir a hacerlo A ver si podía hacerlo Vale, aquí Vale, aquí Vale, aquí Vale, aquí Vale, perfecto Para arriba No, amigo Y a ver Se puede tirar Vale Vale, 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 vale O sea, el truco está A ver A ver ¿Cómo podemos Tirarnos por ahí? Vale, por aquí Vale, por aquí Por aquí Vale Vale, por aquí Vale, espérate Nos manda para allí Y aquí hay una cuerda Que nos manda Para arriba Vale Vale Sí, nos deja tirar Así Nos deja tirar Nos deja tirar Para allá Pero aquí ¿Qué? Eh Hostia, mira Barras de impacto Punto de internet Actualizado No, no se puede Estoy rompiendo balas Por gusto No, no se puede A ver A ver A ver A ver A ver Se podrá hacer Se podrá hacer Poder subir ahí No, no se puede No me deja No me deja A ver El otro lado Por aquí Me tiene que dejar Tío Me tiene que dejar Me tiene que dejar Me tiene que dejar A ver A ver A ver Dios mío No, no, no me deja Pues nada Chavales No nos deja No, el truco está Buscar de otra manera Porque no nos va a dejar Hacer esto Tío El truco está En llegar hasta allí Es donde nos manda Vale Ahí Pero no nos va a dejar Tío Mira No nos deja No nos deja Porque es muy alto Desde abajo Sí, ¿sabes? Un rollo esto Tío Que te cagas Nada Esto es un rollo Que te cagas Tío Vámonos ya Vamos 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 Vale Pues ya lo haremos Este aval Porque eso no se puede Ese No se como es No Casi me subo Vale Y ahora No puedo subir de ahí Ahora tengo que ir por aquí Otro coñazo más Se me va por aquí Vale Corremos Vale Y ahora Tenemos que entrar Pasamos por aquí Vale Pasamos por aquí No, mi niño No, mi niño No, mi niño Que sí, que sí Ahí está Ahí está Estoy aquí Estoy aquí Por algo Fui elegido Para esto No fallaré Más te vale ¡Eh! Vale Vale Perfecto Y nos pillaron Ay, mi madre Ana Ana Gracias a Dios Ana ¿Qué ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre Oh, no, Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea que quieran No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo Piensa Hostia No la toques Por favor No No, tía ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la puente divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! ¡No! ¡Joder! Es suficiente No lo sabe ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, güita, cabrón Está ahí No podías dejarlo estar ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma He visto Cómo opera la Trinidad Eso es un no ¡Es un que te jodan! ¡Ja! Dime, Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Pero el idealismo lo cegaba Y lo destruyó Qué fuerte, claro Era el amante O sea, la novia del padre, tío ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? ¿Sigues siendo una ingenua? Una niña asustada Que sigue a trompicones los pasos de su padre Toma, pon lista Esto se acabó No Aún no Tú y yo Aún podemos estar juntas en la historia Sí, no te da nada Piénsalo Claro No ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. ¿No es mal? No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? La gran evasión. Una secta. Antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. Vale, chaval. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Darle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.